Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer un nuevo tema de razones trigonométricas de ángulos agudos en posición normal. Nos habíamos quedado en el problema 3. Nos dicen, en el gráfico mostrado calcula la razón trigonométrica de alfa, las razones trigonométricas de alfa. Esto de acá yo lo voy a dibujar así, de esta manera. Esto de acá vale menos 7. Esto de acá vale 24. Y acá está el ángulo barrido, ¿no? Pues alfa. Ya. Ahora, esto de acá viene a ser como un radio vector, si tú te das cuenta. ¿Sí? ¿A qué era igual el radio vector? O aplicando Pitágoras, ¿no? Pitágoras también. Sí, Pitágoras. Ya. R va a ser igual a cuánto, ¿no? La cinta al cuadrado más ordenada al cuadrado. Ya. Menos 7. Y raíz de. Ah, raíz. Sobre raíz. Menos. Menos. Elevado al cuadrado. Más. 24. Elevado al cuadrado. Y eso también, a simple vista, es un triángulo notable, ¿no? Yo creo que ya te he dado cuenta, ¿no? Ya le 25, creo que por así. Claro, ¿no? Triángulo notable, ¿no? ¿Se acuerda? Triángulo notable. De. 16 y 74. Muy bien. 16. 16 y 74, ¿no? 7, 24 y esto de acá 25 por ahí. Muy bien, muy bien. Y a todo eso sacado de la raíz cuadrada te va a salir 25, pues. Por algo tienes que saber ya en la memoria, en tu mente ya debe estar, pues, ¿no? Esos triángulos notables conocidos ya. Ya. Ahora sí. Ya, profesor. Vamos. ¿Sí? A sacar ahora sí las razones. A ver. Ya, luego voy a sacar las razones. A ver. Entonces, primero comienzo con el seno. Seno del ángulo alfa, ¿qué es igual? A 24 sobre 25. A 24 sobre 25. O sea, la abscisa sobre la ordenada. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? La abscisa sobre la ordenada, ¿no? O X sobre Y. ¿No? O Y es... Ajá, exacto. A ver. Y, perdón, es... Y sobre... Y sobre R, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 así es. Y sobre R. Es Y sobre R. ¿Sí? Ah, sí, sí. Yo también me confundí. Ya. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pues, ¿no? Exacto. ¿Sí? El cateto opuesto para el ángulo alfa... A ver. Es 24. Para 24. Ya. Ya, entonces yo también me había confundido. Entonces, es Y, o sea, es la ordenada sobre el radio vector. Sobre el radio vector. ¿Ya? 7 sobre 25. Ahí la abscisa sobre el radio vector. Que es menos 7 sobre... Coseno de alfa es igual a cuánto? A menos 7 sobre 25. Claro, con su signo negativo, ¿no? Menos... Por favor, menos 7. ¿Todos ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Tais? ¿Fabiola? ¿Alguna duda ahí? Ninguna, profesor. Ya. Solamente estamos reemplazando nada más, ¿no? Estamos reemplazando ahí las razones trigonométricas. ¿Sí? Ya. La tangente... 20, ¿cuál es a 25? 24 sobre menos 7. A 25. Ya. La tangente, ¿eh? No, no, no. Ya. Lo voy a poner en el centro mejor, ¿ya? Para ya no estar poniéndolo así. ¿Ya? Ah, ok. ¿Todos hasta ahí? Recuerda que esto de acá... Recuerda que eso de ahí estoy sacando de acá. Estoy sacando de acá. Es como decir, Y sobre R, X sobre R, ¿no? Sí. Y ahí lo estoy sacando. Ya. Menos 8 sobre 24. Recuerda que esto de acá... Esto de acá... Hace como X. Y este de acá... 24 es el Y. Y. ¿Ya? Para que lo tengas mejor de repente. Ya. Ahora sí. La cotangente... De alfa... 7 sobre 24. Menos... Sobre 24. Sí. Viene secante. Después la... Secante. 25 sobre... Menos 7. Ya ponen en la parte central, ¿no? Ponen en la parte central, ¿no? Así por... Menos por... 5 sobre 24. Y el último... Ya. ¿Alguien hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Taís. Ruth. ¿Alguna duda? No, profesor. Ya. 9 sobre 24. Ya. A ver, copie. Voy a copiar, o no sé, para dar... Inicio al siguiente problema. Ya lo copié, pero cuando... Cuando despegaste, puedo cambiar. Ya. Fabiola, ¿puedo cambiar? Todavía, profesor, te copiamos. Ya. A ver, el problema... En el problema 4, hay que ser la regla de signos, ¿ah? Tú ya tienes que saber esta parte, ¿no? Esta parte que decía, pues, ¿no? En el primer cuadrante... En el primer cuadrante, todas las razones son... Positivos. Positivos. En el segundo, en el segundo, mira... S de segundo y la cosecante. Tercero, la T de tercero, de tangente y cotangente. En el cuarto cuadrante, coseno y secante. Ya. Tener presente eso, ¿ah? Quienes son positivos y quienes son negativos. ¿Ya? Hágamos una cruz. Y cada cuadrante es de 0 a 90, 90... Claro. Sí, exactamente. De 180 a 270 y de 270 a 360. Sí, y ahí vayan hallando ya los signos. Vayan hallando ya los signos. Sí, es positivo. Nada. Sí, es positivo. Negativo. Fabiola, ¿puedo cambiar ya? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Qué pasó acá? No, profesor. Ya. Ahora sí. A ver, vamos a preguntar para este caso, a ver. Vamos a preguntar para este caso. A ver, Antoine. Sí, sí, sí. A ver. Primero voy a dibujar el cuadrante. ¿Ya? Acá todos son positivos, ¿ah? Todos. Todas las razones trigonométricas son positivos. Porque acá llega 90. Después acá, 180. 270. 270. Y el último 360. Ya. 270 y 360. Hasta ahí creo que no hay dudas. Ya. Acá, en el segundo cuadrante, el único positivo, el seno. El seno de 144 es positivo. El seno y la cosecante, ¿no? Sí, profesor. Ya, ellos dos nada más son positivos, ¿ah? Los demás son negativos. Acá, la tangente y cotangente. Es positivo. Ya, estos dos son positivos. Y hay los que restan el coseno. Coseno. Y la cosecante. Y la cosecante. Ya. Ahora sí, comencemos. Seno de 140. ¿Cómo es el seno de 140? Positivo. A ver, de acá 90, por acá debe estar 140. Y el seno acá, en el segundo cuadrante, es positivo. ¿Todos? Sí, profesor, es positivo. Ya, entonces, le voy a poner así ya de frente, ¿ah? O sea, esto va a ser igual a cuánto para el problema 1. Lo voy a poner así, lo voy a poner así, entre paréntesis, positivo. ¿Ya? Allá, allá. Paréntesis. Sí, profesor. La tangente, la tangente de 295. ¿295 en dónde está? Negativo, negativo. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto cuadrante. Ya, y si está en el cuarto cuadrante, acá solamente hay dos positivos. Entonces la tangente es negativo. Negativo, negativo. Al final, ¿qué me sale ahí? Ah, negativo. 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 ¿Todos? Porque más por menos, menos. Menos. Segundo cuadrante. Perdón, segundo ítem, ¿no? Segundo ítem. Sí. Va a ser igual. Tangente de 250. Positivo. Positivo. ¿Cómo es? ¿En qué cuadrante está? Es el cuadrante positivo, profesor. Es la tangente. Ya. ¿Coseno de 100? Negativo. Negativo. Sí, sí, negativo. Al final, ¿qué me sale? Negativo. Más por menos, menos. ¿Se entendió ahí, Antoinette? ¿Se entendió, Ruth? Es profesor. Ya. Un momento para copiar. Sí, entendí, profesor. Gracias por preguntarme. Gracias, profesor. Ya. Al final, cuando estemos, se puede cambiar. No. 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 Ya, ya, puedo cambiar ahora, ¿no? Por supuesto, cuando se guste. Sí, pero cuando se guste. Ya, a ver. A ver, ahora sí. Un laxus, un laxus. Ya. A ver. Problema 5. Si A tiene a los puntos menos 3 y 4, es un punto del lado final de un ángulo en posición normal, alfa. Calcula el valor de la expresión seno de alfa, coseno de alfa. A ver. Yo siempre te dije al inicio que en este punto, este, ¿el primero va a ser? X. X. ¿Todos ahí? ¿Y el segundo va a ser? Y. Y. ¿O también llamado? ¿Apsisa y? Apsisa y ordenada. Ordenada, ya. Ya, absisa y ordenada. Ahora, acá me piden hallar, profesor, el seno. ¿Y el seno a qué es igual? El seno a qué es igual. Ah, ordenada sobre radio vector. Ya. Ordenada sobre radio vector. Ordenada sobre radio vector. Ya, profesor. Yo tengo la ordenada en este punto, porque me dicen que este es un punto final. ¿Sí? ¿Quién me falta? El radio vector. Necesariamente tengo que hallar el radio vector ahí, ¿no? ¿Estamos? Sí, pero con la fórmula no se puede. Pitágoras. Claro, pues vamos a hallar el radio vector. No, no, profesor. Del radio vector. O pitágoras, que es lo mismo. O sea, radio vector es igual, pues, no, a decir, de pitágoras. ¿Se entiende ahí ese caso o hay alguna duda? El radio vector, ¿es no ser? El radio vector, ¿cuánto sale? Al ojo, mira. Triángulo, como que va a ser 12. Triángulo notable, 3, 4. 3, 4, 5. Ah, ya sé. Triángulo notable, 3, 4 y 5, ¿no? Sí, perfecto. Ya, a ver. Si no lo ves, si no lo ves, mejor lo voy a dibujar por acá, ¿sí? No, no tengo los notables. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, a ver, a ver. Para que lo tengas. Me dicen que es el punto, en X se mueve menos 3. Ya, por acá va a estar. Mejor lo voy a dibujar. Por ser, la primera vez, ¿a? Menos 3. Luego va a subir 4, ¿no? ¿Está bien? Va a subir 4. Va a llegar acá. Entonces, cuando yo trace acá, así, esto de acá viene a ser el ángulo barrido, ¿no? Sí, el ángulo barrido, esto viene a ser alfa. ¿Qué va a estar en posición nor? Mal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este viene a ser el punto A. Que viene a ser, menos 3, coma, 4. ¿Todos ahí? Ya. Ahora yo quiero hallar el radio vector, porque el seno es la ordenada entre el radio vector. Entonces, para hallar el radio vector, para hallar el radio vector, es igual a cuánto? A menos, ya, menos 3 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, ¿no? Ya, todo eso raíz, igual a 5, ¿no? Ya, todo esto, raíz cuadrada. En pocas palabras, me estaría saliendo por acá, a raíz cuadrada de 25, es 5, ¿sí? Si tú tienes bien claro los triángulos notables, ya lo hubieras hecho rápido, ¿no? Ya, sin utilizar esto. Ya. Ya tengo, profesor, el radio vector que es 5. Puedo reemplazar ahí, ¿no? Lo que me piden. E es igual. Seno, menos 3 sobre 5. Ya, seno, aquí es igual. Menos 3 sobre 5. Ya, menos 3 sobre... Coseno, 5, el 4 sobre 5. A ver. Es 1. He vivido en 1. A ver. El seno viene a ser Y entre R. Y R. Sería... Menos 3 sobre 5. 4. 5. 5. 4 sobre 5. Entre... Ya, este lo pones acá al medio, pero de repente me... No está bien. Si no, se va a borrar, ya. Ponen ahí abajo. O sea, acá al centro. Ya. 1. 1. Menos... Menos 3. Coseno de alfa, ¿qué es igual al coseno? Menos 3 sobre 5. Menos 3 sobre 5. Ya. Aquí se borra el vector. Ya, menos 3 sobre 5. ¿Se borra el vector? 2. Ya, todos hasta ahí. ¿O alguien alguna duda? Sí, profesor. Ya, esto va a ser igual a cuánto. A ver. Voy a pasar un múltiplo. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Para que te des cuenta. 4 sobre 5. Entre... Entre... Entre 8 quintos, profesor. 8 quintos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? 8 quintos. 8 quintos. 8 quintos, profesor. A ver, 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 a ver. Este 5... A ver, por acá lo voy a hacer esa parte. A ver, me está quedando así. 1, menos... Y menos 3 quintos. Ya, lo voy a hacer esa parte por acá. A ver. A ver, acá le voy a poner 1. Menos por menos. Menos por menos. Menos por menos. Más. Más. ¿Sí? Menos por menos, más. Me estaría quedando así. 3 quintos. ¿Está bien? Ya, se sobreentiende que debajo de este 1 hay un 1. Aspa, ¿no? Carita feliz. 5 por 1. 5. 5. 5 más 3, 8. 8. 8 quintos. 8 quintos, está bien. Ah, muchas gracias, profesor. Gracias por escuchar en mi memoria. Ahora sí, no lo molesto. ¿Ya? Ahora sí. Producto de extremos y producto de medios. Ya, pero acá, para ya no estar así, no lo puedo, ¿no? Eliminar el 5, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer acá? Lo voy a copiar así, mira. Lo voy a copiar así. 4. 4 por 5. Que sería un medio. Y 5 por 8. O 8 por 5. Ya tú eliges, bueno. Se van. Y a ver, se van los 5. 4. 4. 5. Y un medio como dice. 4. 4. 4. 4. Y 4 de 8, 2. 1 medio. Entonces, toda esa expresión debe salir un medio. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? No, pero no hay ninguna duda. A ver, sus demás compañeros. ¿Qué dice Ruth? ¿Qué dice Antoine? Ninguna. Fabiola. Kareli, si estaría por ahí. Ninguna, profesor. No. No estoy olvidando de la señorita. ¿Cómo se llama la señorita? ¿Tais? 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 ¿Antoine? ¿Tais, Tais? No, estoy bien, profesor. ¿Alguna duda, Tais? ¿Tais? ¿Cuál es tu duda? Dime, dime. ¿Cuál es tu duda? ¿Duda? Sí, ¿hay alguna duda? No, es que no lo había escuchado. Y es su pregunta de, ¿hay alguna duda? Entonces, sí, ya. No, porque... No sé. O sea, no tengo agullas. Ya, entonces, ¿no tienes ninguna duda? No, profesor. Ya, no hay duda. Ha llegado el sobrinito, profe. Ya, entonces, ya. Vamos, ¿puedo pasar ya al siguiente problema? Por supuesto, profesor. A todos, profesor, no. Se lo había. No, profesor, continúe. A ver, a ver. Lo largo, continúe, continúe. Puedo eliminar ahora, si no estoy acá. Mejor lo voy a colocar bien, en el centro. Estoy diciendo que lo coloco. Que se vea mejor. Ahí está. Ahora sí. Ya, ¿puedo continuar? Por supuesto, profesor. Cuando usted guste. ¿Qué dice Fabiola? ¿Qué dice Taís? Sí, profesor. Sí, profesor. Con lo que usted puede cambiar. Ya, a ver. Vamos con el problema 6. Determina el valor de seno de tita y seno de alfa. A ver, ¿a qué era igual el seno? Hay que recordar. Ordenada sobre radio vector. Ah, ordenada sobre radio vector. Ya. Un seno cualquiera, ya. Beta lo voy a poner ya para este caso. Lo que me interesa acá, que ustedes aprendan esto. ¿A qué es igual? El seno. Ordenada sobre radio vector. Ordenada, que es Y, sobre el radio vector R. En el triángulo grande es 10, y el chiquito es 5. Claro, ¿no? Yo creo que acá ya te diste cuenta, ¿no? El radio vector acá es 10, y acá es 5. ¿Se dieron cuenta lo demás? ¿O quieren que todavía lo resuelva así como...? No, pero yo sí me di cuenta, yo sí me di cuenta. No, pero Fabiola, Thais... Yo no, profesor. Ya, no. A ver, no se dieron cuenta ellos. Bueno. Pero, lo demás sí, ¿no? Ya. Entonces, como no se dieron cuenta, acá hay que saber que este, el primer punto es X, y el segundo punto siempre es Y. Recuerda eso, ¿ah? X y Y. Ya. Este es como decir, el radio vector 1 y el radio vector 2. ¿Sí? Ya. Entonces, primero voy a hallar para el radio vector 1, R1. Hallando el radio vector, ¿a qué es igual? La raíz cuadrada, ¿sí? ¿De quién? De la abscisa, o sea, de X elevado al cuadrado. 8 elevado al cuadrado, más 6 elevado al cuadrado. Si tú resuelves toda esta parte... Al final me salió uno. ¿Cuánto sale? Me salió todo uno. No, no, no sale uno. A ver. Acá, ¿cuánto me va a quedar? 8 elevado al cuadrado, 64, más 36, 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ya? Entonces el radio vector a cada uno vale 10. Ahora voy a hallar el radio vector 2. Hago lo mismo, hago lo mismo. X elevado al cuadrado, más Y elevado al cuadrado. Para este caso va a ser menos 3. Elevado al cuadrado, más... 4. 4 cuadrado. A ver, ¿cuánto sale hasta ahí? 3 elevado al cuadrado, 9 más 16, 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25? 5. 5. 5. Ya. 5. Ya. Ahora sí. A mí me piden allá al profesor seno de tita. Entre seno de alfa. Entre seno de alfa. Recuerda que los puntos son diferentes. No son iguales. Entre seno de alfa. Ya. Entonces voy a reemplazar. Voy a reemplazar. El seno de tita para esta primera parte, para toda esta primera parte, acá. 8. Es Y sobre R. ¿Cuánto vale Y? 6. 6. Profesor, ¿sale 8 tercios? Profesor, ¿sale 8 tercios? No, no, no. No. ¿8 tercios no sale? No. A ver. Resuelvan bien, ¿eh? ¿No sale? Sobre 10. Sobre 10. Entonces, entre seno de alfa, alfa es acá. 4 quintos. 4 quintos. Alfa es acá. ¿Sí? 4 quintos. Profesor, ¿sale? Ya. 4 quintos. ¿A dónde salió 3 cuartos? 3 cuartos. ¿10 quintos? 3 cuartos. 3 cuartos. 4 quintos. ¿Qué es eso? Al final. Apuesto 4 cuartos. A ver, ya. Un laxus. 4 quintos. Al final todo me salió 3 cuartos. Sí, debe salir 3 cuartos. A ver. Hasta acá no hay problemas. Producto de extremos. 4 cuartos. Producto de extremos y producto de medios, ¿sale? Dividan bien, ¿ah? Simplifiquen bien, ¿ah? A ver. Lo voy a poner 6 por 5. Y abajo lo voy a poner 10 por 4. 10 por 4. Yo simplifiqué al 6. Ah, ya, ya, ustedes. Quinta. Habían eliminado el 2. Quinta. 1, 2. Y ahí se va el 2. 2. Mitad. 1, mitad. 3. Ah, ese me faltó. Al final, ¿cuánto me quedó? 3 cuartos. Yo no había dividido, por eso me salía 7 quintos. Yo había sumado. 3 cuartos. No, no, yo no. Ahí ese número no. ¿Alguien ahí, alguna duda? Fabiola, ¿alguna duda, Fabiola? Taís. No, no, profesor. Ya, si hay dudas, pregunta. No te quedes con la duda, por favor. No se queden con la duda. Pregunten. No, no, profesor. Ok. ¿Pero se me puede dar tiempo para copiar? Ya, copia, copia, copia. A ver, vayan intentando el problema. 7. Ninguna te da, ¿verdad? Tienes que llevar el radio vector, ¿no? Porque el seno de alfa, ¿a qué es igual? A ver, voy poniéndolo por acá. Voy poniendo solamente las iniciales, ¿ah? O sea, lo que debe ser. ¿El seno, a qué es igual? Ordenada sobre radio vector, ya. Y sobre R. Después tengo el coseno. Así es, es el radio vector. Ya, así es, que es X sobre radio vector. En pocas palabras, es X sobre R, ¿no? Yo no sé cómo se aprenden ustedes, pero ya. Depende de ustedes su habilidad. Cada uno. Claro. Secante, ¿a qué es igual a secante? Radio vector sobre arcisa. ¿Todos? Radio vector sobre arcisa. Sí, profe. Radio vector sobre arcisa. Arcisa, ¿así? Sí, ¿verdad? No, no, es X. No es. Arcisa, ¿no? Arcisa. Claro. A ver, un laxus también mío, ya. Es X. Ya. A ver, me dice, por favor, Fabiola, cuando ya acabó. Ya acabé, profesor. Ya, puedo cambiar ahora sí, Fabiola. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, acá lo único que hay que saber, nuevamente le digo, ¿ah? X. Y. Y. X. Y. 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 Ya, hasta ahí creo que no hay dudas. A ver. Vamos a hallar para alfa. Primero tengo que hallar el radio vector. Este de acá es alfa, ¿no? Es menos cuatro y tres. Profe, me salió menos seis, todo. ¿Todo? No. Sale menos nueve. Sale menos nueve. No. Ya, a ver. Es. Para alfa, para alfa, ¿sí? Para alfa. Entonces, por acá voy a decir para alfa. Para alfa, el radio vector. ¿Sí? Para alfa, el radio vector. Ya. Aquí es igual a la raíz cuadrada. Ya. X. ¿Cuánto vale para alfa X? Menos cuatro. Y de ahí, tres, ¿no? Ya. Cuatro. Elevado al cuadrado, de hecho, ¿no? Menos cuatro. Elevado al cuadrado. Más. Tres, ¿no? Sí. Más tres elevado al cuadrado. Ya, de hecho, que acá igual sale raíz de veinticinco y sale cinco. ¿Estamos? Cinco. Ya, cinco. Sí, profesor. Ya, ahora vamos a buscar para beta, ¿no? Para beta o para quién es? Para beta. Para tita, ¿no? Vamos a buscar para tita. Para tita. Tres. Bueno. Para tita. Para tita, el radio vector. ¿A qué sería igual para tita? A ver, vamos a ver los puntos de tita. Uno y. Tita, uno y menos dos ya. O sea, uno elevado al cuadrado y menos dos elevado al cuadrado. Raíz de cinco que sale al final, ¿no? Uno elevado al cuadrado, ¿no? Más. Sí, profesor. Menos dos elevado al cuadrado, ¿no? Sí, y ahí sale cinco y cinco. Y ahí queda como raíz cuadrada de cinco nomás. Sí, ahí yo no puedo hacer nada. Con razón, pero. Ya, raíz cuadrada de cinco. Luego, ¿para quién más me falta? Para beta, ¿no? Sí. Ya, para beta. Sale cinco. ¿También sale cinco? Ay, sí, sí, bueno. Sale cinco. Ah, ya, entonces. Son los mismos puntos, ¿no? No, son diferentes. Son los mismos puntos. Son diferentes puntos, ¿no? Son diferentes puntos. Pero, pero. Pero, ¿cómo pasa a positivo? Claro, al final va a salir lo mismo, pero vamos a ponerlo. Porque si no. Ya salen negativos. No, vamos a ponerlo. No, 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 pasan negativo. Pasan al final a positivo. Por eso sí, ya salen cinco. A ver. Sí, estaría quedando así. No, pasa, lo negativo pasa a lo positivo. Claro, pero acá ya todo es positivo. Al final sale raíz cuadrada de 25, sale cinco. Y a todos hasta ahí, o alguien tiene alguna duda. ¿Tais? 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 No hay. No hay. Ya, Fabiola tampoco. A ver. Entonces, ¿qué piden? La multiplicación de suma máxima. A ver, nos pide. ¿Qué nos pide? A ver. Seno de alfa por coseno de beta por secante a la cuarta letita. Letita. Ya. Seno de alfa. Seno de alfa, profesor. ¿A qué es igual el seno? Por acá yo tengo que, aquí era igual el seno. Y. Ya, Y sobre R. ¿Y cuánto vale? Tres. Tres sobre cinco. Tres sobre cinco, ¿no? Ya. Entonces acá voy a poner así, ya. De frente, ¿ah? Tres sobre cinco, ya lo voy a poner. ¿Sí? Recuerda que lo estoy reemplazando al seno. Por. Sí, pues. Tres. Menos tres sobre cinco. Menos tres sobre cinco. Ya. A ver. Beta, beta, beta está acá, mira. Beta, beta. Son estos puntos para beta. Y aquí es igual el coseno. X sobre R. X sobre uno. Menos tres sobre cinco, ¿no? Porque el radio vector de beta me salió cinco. Entonces sería menos tres sobre cinco. ¿Ya? Por raíz de cinco sobre uno. Ya. Por. El radio vector. Secante. Secante que es igual. R sobre X, ¿no? R. ¿Cuánto me salió? Raíz de cinco. Ya. Raíz de cinco. Sobre. X. Sobre X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Para ti. Uno. Ya. Uno. Uno. Y todo esto de acá está elevado a la cuarta. Cuarta. La cuarta multiplica. Claro, de hecho. Tiene raíz de cien sobre cuatro. Y cien sí tiene raíz de diez sobre cuatro. ¿Qué? No, no, no. A ver. ¿Se hace? A ver, a ver, a ver. Acá ¿cuánto me quedaría? Tres por menos tres. Menos nueve. Menos nueve. Menos nueve. Sí. Entre. Cinco. Veinticinco. Bueno, a veinticinco, veinticinco, veinticinco. Ah, veinticinco. Ya. Se multiplica. Se multiplica. Ahora, este cuatro va a entrar acá, ¿no? ¿Sí? Acá le puedo sacar mitad, mitad. Al final me estaría quedando veinticinco. Veinticinco. Veinticinco, ¿no? ¿Sí? Se van los veinticinco y al final me queda menos nueve, ¿no? Pues, ¿cómo mitad, mitad, veintinco? A ver. Esta ya partecita, mira, mira, mira. Eso ya son leyes de exponentes, pues. A ver. Está así. El uno ya no me interesa porque siempre es uno, ¿no? Sí. Ya. A ver. ¿Te acuerdas de la propiedad que decía cuando tú tengas acá el número dos? Este cuatro yo lo puedo hacer entrar acá. ¿Sí? O sea, me estaría quedando así. Me estaría quedando en pocas palabras así. Si este cuatro está afuera, puede ingresar acá adentro. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? Sí, sí, cierto. Ya. Ahora, se sobreentiene que acá hay dos. Me estaría quedando así. Ah, cuatro. Cuatro entre dos. Dos. Ah, cuatro entre dos. Y acá con mercadería cinco. ¿Y cuatro entre dos? Dos. ¿Y cuánto es dos? Cinco elevado al cuadrado, veinticinco. Ahí está. Esto de acá es esto. Veinticinco. Veinticinco con veinticinco se eliminan. Me quedaría menos nueve. ¿Se entendió? ¿O alguien todavía tiene alguna duda ahí? Sí, 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 sí. Antoine, Antoine, dudas, Antoine ahí. No, profesor, me he dejado todas mis dudas. Estoy perfectamente concentrada. ¿Alguien ahí, dudas? Fabiola, Thais, Tareli. Beca. Ah, mejor no. Sí, buenas profesores. Dilo, dilo si hay dudas, ah. Antoine, no te quieres con la duda. Después, en el examen, no quiero... ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué naojo? Todo sale bien. No, no, es...